... Largaron la decimocuarta y última carrera del Hipódromo de la Plata sobre 1.300 metros. Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la volantilidad por dentro del 3, se estira el pescuezo de ventaja sobre el 4, gana en terreno el 7, el 12, el 8, más abierta lo viene haciendo el 15, por el centro de la pista el 11, acuerre por el medio lo viene haciendo el 14, a tres cuartos cuerpos por dentro el 9, desde el fondo lo viene haciendo el 10, van en busca de llave, la señal, indicatoría de los 900 metros. Pasó a comandar la carrera el 4, estira pequeña ventaja sobre el 7, se viene arrimando por el centro de la pista, pasa a comandar la carrera abierta el 15, cerca el 11, más abierta viene corriendo el 14 y el 2. En mitad de codo hay lucha en la delantera, abierta el 15, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 11, se viene arrimando el 14. A la cuarta ubicación el 8, por el centro de la pista el 2. Esta viene presa yendo al 7, que gana terreno, van en busca de los 400 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos estantes, pasa a comandar la carrera, el 11 va estirando pequeña ventaja sobre el 15, que viene corriendo abierta. A la tercera ubicación el 2 por dentro, estropella el 8, descuentan los últimos 220 metros para el disco, el 11 medio cuerpo de ventaja sobre el 15, atropella el 2 por dentro, el número 8, último 150 metros para el disco, arreglado latigo el 11 medio cuerpo de ventaja sobre el 15, que insiste abierto, tercera por dentro el 2, descuentan el 8, último 50 metros para el disco, se va a empoderar la competencia número 11, pescuezo de ventaja sobre el 15, tercera el 2, cuarta el 8, quinta el 6, recruzaron la dictadura. Gracias por ver el video.